Me enteré que dijiste por ahí que no has podido olvidarme que has tratado y que has fallado mil veces de tus recuerdos borrarme Si me dejaste porque yo no quise cambiar lo que soy te equivocaste porque como soy es imposible que cambie Si me dejaste porque yo no quise cambiar lo que soy te equivocaste porque como soy un día de mi te enamoraste Me enteré que dijiste por ahí que viva esa repentina que creíste que el lujo te daría todo que faltaba en tu vida Y me dejaste porque yo no quise cambiar lo que soy te equivocaste porque al corazón es imposible engañarle Y me dejaste porque yo no quise cambiar lo que soy te equivocaste porque al corazón es imposible engañarle Te equivocaste porque no, no podrás olvidarme Me di cuenta que te vieron por ahí llorando por ahí llorando por lo que dejaste Te equivocaste porque al corazón es imposible engañarle Y es que la razón te confunde, te emociona, te convence y el corazón te traiciona Te equivocaste porque al corazón es imposible engañarle Calla corazón, no digas nada de dolor ni de la pena que te mata lentamente Y es que el corazón es imposible engañarle Y es que el corazón sabe de amor Y es que el corazón sabe de amor Y es inocente como un niño Y es que el corazón solo sabe de amor Es locura, aventura y emoción Y es que el corazón solo sabe de amor No sabe nada, nada de la vida Y es que el corazón solo sabe de amor Se entrega sin condición Y es que el corazón sabe de amor